El próximo 21 de enero en Minatitlan, la promotora de lucha libre Urban Lucha realizará la primera función de la temporada 2024. Luchadores locales y de talla nacional aparecerán en los cuatro combates que componen la cartelera del evento denominado Genesis El Inicio. En la primera lucha se verán las caras, Sakud, Turboman y Sol Azteca. En la mixta subirán al encordado, Reino Obscuro y Black Monster para enfrentar a la Vina JPD Miss Coral. Dentro de la semifinal cuadrangular estarán Azor, Ángel Boy, Kraken y Roger Ranger. Mientras que en la estelar de Relevos Increíbles, la tercia conformada por Espíritu Celestial, Rock Power y el hijo de Máscara Sagrada, se confrontará al trío de Príncipe Vampiro, Psycho e hijo de Pentablack, comentó JPD, esteta de Coatzacoalcos. El comienzo de un gran año para todos nosotros que somos parte de esta promotora y va a ser un cartel de lujo, creo decirlo así porque desde la primera hasta la estelar son nombres ya conocidos por la afición, nombres de leyendas, como un hijo de Máscara Sagrada y la gente sabe a lo que va, a la lucha libre clásica, pero siempre con esa pasión y con esas ganas que le ponemos. Señalo que entrena para su choque, el cual espera ganar junto a su pareja en turno. Para dar el ancho ese día, demostrar a la gente la preparación que tenemos, no somos improvisados ninguno de los que vamos a subir ese día. Como bien lo comenta Javier, voy de pareja con Miss Coral para enfrentarme a un viejo conocido como es Black Monster y Reina Obscura que digo, las dos compañeras son de corte, como bien lo mencionaban, de corte nacional, gente que ha estado en grandes promotoras, en grandes funciones y que nos tomen en cuenta para poder luchar de pareja o en contra de ellas. La verdad, para mi carrera significa un paso más, porque nos tenemos que preparar más para demostrar el por qué estamos ahí. La gala luchística se efectuará a las 18.30 horas en la Arena Full, ubicada en la avenida Hilario Cezalas, número 30, Colonia La Bomba. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.